Vamos a brindarle un fuerte aplauso a Kimba, que ha traído los regalos. Y vamos a agradecer acá a Madame, que por ella estamos acá. Un fuerte aplauso por ella. ¿Estás feliz? ¿No? Hola. ¿Sí? ¿Sí? ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿Yo también? ¿Cante? ¿Te he visto cantar? Nació Semesina, tiene tres meses de edad. Aún no le han puesto el nombre todavía. Sigo en una situación de salud muy crítica. La madre pensó de que ya no iba a vivir. Lo abandonó en el hospital. Simplemente lo abandonó. Lo han traído acá en el albergue y han salvado la vida de la niña. Ahora, miren, hasta se está riendo también con Kimba. Qué bueno, qué bueno. Los felicito. Excelentes madres de piscinas. Para que estén la menor de la aldea. Tres mesesitos. Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar. Un fuerte aplauso para él. La pena, pena, pena del alma, ¿por qué no dejas de pensar? Tú que esta noche no puedes dejar de recordar. Quiero que sepas que aquí en mi mesa, para ti tengo un lugar. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!